Así es como está el frijolito germinado después de tres semanas y lo vamos a abrazar en una maceta con tierra. Retiré con cuidado la planta del frasco y la raíz está pegada al algodón, entonces le dejé una parte de algodón para no tumbarle las raíces. Y ahora lo ponemos en la maceta y lo vamos a cubrir con tierra. Y así lo vamos a dejar y vamos a esperar un tiempo para ver el resultado de la plantita. Los frijolitos empezaron a germinar como al quinto día de que los pusimos en el frasco con algodón y así crecieron en tres semanas.